Buenas amigos, amigas, hijos, hijas, primos, primas, tíos, 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 amigas, amigas, amigos, sí, ya, sí, me tengo que cambiar, saludo porque esto no, no, no. Bueno, dije que iba a subir el día uno un vídeo hablando de Fox, Disney y todo este rollo y por cosas de esta Navidad odiosa y asquerosa llena de desastre, cosa mía, al final no lo he subido, lo he ido pasando y tal, pero ahora que he tenido un, me apetece, ahora mismo estoy tranquilo, no sé qué hacer y hay una cosa últimamente que me toca las pelotas, pues voy a comentarla un momentín nada más, solo un momentito. Pues bueno, sabéis que hace un tiempo se han destapado un montón de casos de acoso sexual a personajes famosos, en la mayoría de los casos mujeres que han denunciado a hombres, tal, tal, tal. Bueno, vale, con el productor Harvey Weinstein este que de ahí empezó a salir un montón de cosas y tal, vale. Ahora ha salido un par de cosillas que me tocan especialmente en los cojones y me va a llamar más chiste, me va a llamar de todo, pero muchas denuncias se están haciendo que es verdad, que son reales, que hay pruebas y que tienen que condenar a esa gente y algunos hasta lo han confesado, han dicho lo siento, soy un desgraciado, vale. Pero ahora están habiendo otras, y algunas me he enterado ahora porque viendo una me he encontrado con otra. Resulta que en el las dos últimas que me he enterado, que no es la que más me jode, pero bueno, que es de lo que va el título, ha sido por ejemplo a músicos del metal. Por ejemplo, hace un montón de años fue a Satíricon y hace un tiempo fue a Satíricon y hace poco se ha decapitated. Ambas son falsas. Se han visto que son falsas y han quedado libres, porque han sido denuncias falsas. ¿Por qué se hacen denuncias falsas para estas cosas? Pues porque la gente no tiene escrúpulos y como es muy fácil denunciar cosas de esta manera, vale, pero eso, bueno, denunciaron, al final se ha visto que son inocentes, que en realidad son inocentes los del grupo, que lo han hecho todo para sacar pasta. Y está habiendo un montón de denuncias de tías sin escrúpulos ninguno para amargar la vida y sacarle cuarto a gente de personalidades famosas, porque sí. Y tíos también habrá algunos, pero por lo visto no tanto, porque yo solo estoy viendo mujeres que acosan a tíos de acoso sexual. Verdad, si es verdad que vaya a la cárcel, se tira toda su puta vida en la cárcel el tío o quien sea ahí. Y sin mentira, quien haya denunciado sea quien vaya a la cárcel. Me toca especialmente las pelotas porque a un héroe, a un héroe, para mí y para un montón de gente y los que se han molestado en ver algo de su vida saben que ese tío es un pedazo de pan. Estoy hablando de Stan Lee. Se le ha ocurrido a unas mentes cándidas de cuidadoras, que tenía una empresa que le cuidaba hace un tiempo, que es anónima, que le ha denunciado por abusos sexuales. Pero no ha denunciado, como los casos que he dicho de The Capitate de Dos Satiricom, que bueno, no son denuncias. Ni eso. Solo han dicho, me ha acosado sexualmente y quiero una indemnización. En una revista. Han dicho eso. Pregunta. Si a quien, las chicas que me vean, si es que me vean, o chicos, quien sea, decime, si a vosotros os abusan sexualmente de vosotros, ¿pedid dinero? O sea, el dinero ya os libra de que os han abusado. Preferís que, aparte de que os tenga que indemnizar, vaya a la cárcel. Y tenga un proceso penal. Y tenga sus cosas ahí, pagando por sus hechos. Porque pagar dinero no... O sea, a gente con mucho dinero pagar dinero no le cuesta trabajo. Ahora, privarle la libertad ya le joda un poco más. Sería una opción viable, ¿no? O si han abusado de ti, ve al médico y que haga un par de lesiones, que es como se suele hacer. No. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, saben que es mentira. Vamos a publicarle en una revista, le jodemos viva la reputación a un pobre hombre de 95 años que perdió su mujer hace nada de tiempo y que, aparte, todos los cuidados que ha tenido ahora y antes, excepto la agencia anónima esta, dicen que es una persona maravillosa, vamos a sangrarlo vivo. Y a eso voy. Hay que parar esta mierda. ¿Por qué...? Hay que tener un poquito de escrúpulos en la vida, no coger siempre ese camino tan fácil para todo. O sea, es decir, es muy fácil decir, ah, pues a mí, perico de los palotes abuso de mí cuando yo era niña y me acuerdo ahora con 43 años y viviendo que mi carrera no va a ningún lado y el de ese estafo rabo, voy a aprovechar ahora para decírselo ahora. Porque antes, ¿antes quién me iba a creer? A mí que era menor y toda la ley me defendía. No, lo digo ahora. Que es que ahora está de moda y, claro, no hacen más caso. Por favor, hay que evitar que pase todo esto. O sea, al culpable, que sea culpable, todo el peso de la ley que pueda. Y si hay pena de muerte donde esté, adentro, porque no se debe hacer eso. Es despreciable. Ahora, y con tío igual, si los tíos acusan a una tía, más razón todavía. Porque si un tío que usa una tía, lo primero que van a hacer va a ser risete. Y dice, ah, 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 una tía te ha hecho no sé qué. Y dice, ah, tío, ¿qué va? Sí, tía, eso lo habrá aprovechado. Ahora vamos. Está bien, está bien una tía. Usted dice solamente una tía. Hostia, qué máquina, tío. ¿Creéis que solo sufrís vosotras? No. Ya delirio por la ira, la rabia y todas estas cosas. Hay que normalizarlas. Hay que hacer las leyes. Hay que quitar toda la mierda esta de que solo las tías sufren, porque los tíos también sufren, e igualar las cosas. O sea, condenas para uno y condenas para otro. No para unos condenes, para los otros presunción de inocencia, hasta, ¿sabes? Y todo lo que sea acoso, todo el que mienta, sea mujer o hombre, sobre acoso sexual, sobre maltrato, cualquier cosa, todo el que no tenga pruebas y no pueda mostrarla de ninguna manera y se vea que es mentira, cárcel. Muchos años. Indemnizaciones a punta pala. Porque si no, esto es un cachondeo. Aquí va a pasar que mañana alguien va a decir, fulanico o tal. Ah, sí, venga, para cárcel. Pero si no, no es ni agroco. Igual tienes pene. Porque eso es mucho más fácil en tías que en tíos. El acusar a alguien. Porque los tíos tenemos desventaja en eso. Sí que es verdad que luego los tíos a la hora de maltratar somos mucho peores que las tíos. Pero no se nos defiende menos. En resumen, es que esto está yéndose de madre y no tiene... Esto tiene que estar igualado. Tiene que ser mismas reglas para los dos. Sí, hay más de unos que de otros ya. Pero es que sí. Vamos, así va a llegar un momento en el que de... en el que vamos a perder cualquier tipo de igualdad. Tenemos cierta igualdad. Hay que mejorarla. Pero hay que mejorarla bien, no mejorar un lado solo. Si no, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos excluimos a los tíos de las tías? ¿Y vamos cada uno por un lado? ¿Y cada... no sé, en época de cría nos juntamos? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Bueno, ya me he desahogado un poquito. Espero que lo que he dicho de Stan Lee, porque los otros dos casos que he mencionado ya están resueltos. Espero que lo de Stan Lee acabe con la empresa esa anónima, con todos en la cárcel y pagándole un pastón a la familia de Stan Lee. Porque es que no me cabe en la cabeza que un hombre de 95 años, enfermo... Es que no me cabe en la cabeza, ¿cómo va a usar el hombre? Si no se tiene en pie casi. ¿Qué? ¿Cómo? Si en pena se puede mover. Por eso no tiene gente que le ayude. ¿Qué va a usar? ¿Qué? ¿Qué abusos va a hacer? Que alguien me lo explique, ¿qué va a hacer? Bueno, aquí tengo mi vídeo polémico de hoy. Me abro tiromillas porque tengo la cámara con el flash puesto porque aquí no es una mierda y me estoy quedando ciego. Abre tiromillas, adiós, ponedme un comentario, lo que sea, y decid lo que queréis y abramos un debate. Que está bien abrir debate de veces cuando... Siempre y cuando no vayáis a mataros porque tampoco es plan. Bueno, libertad para todo el mundo y dejaros de mierda ya de defender mucho a uno y poco a otro. Aquí todo el mundo se tiene que hacer de igual porque todo el mundo somos iguales. Dentro de nuestros sitios todos somos iguales. todos los que tenga mismos requisitos. Es que no, puede ser. Me lío, se me va, se me va. Se me va. Todos necesitamos los mismos derechos que para eso estamos todos unidos en el mismo país y países y demás. Bye, bye. Para el tiromillas. ¡Suscríbete al canal!